¿Cuántos quieren una Venezuela libre de la luna con Jesucristo? Eh, yo quiero decirles que Dios tiene misericordia, tiene el poder para transformar una vida. Desde hace dos años, después de que Dios limpió su vida, mi hermano me acompaña, el pescado vivo, que está reza. Denle un aplauso a Jesús, que Dios tiene el poder para hacer nuevas cosas. Juana, de sus malas mañas, de sus altimañas, cochina, me enreda y me engaña. Juana, juana, venenos paraña, me degusta inmunda, tu rumba me lleva a la tumba. Ay, ya no quiero más de ti, no, 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 eres una sucia, tramposa, y eres poca cosa. Mira que yo ya aprendí, que comer carabotas por la noche, de que no es la misma, ni ven para mí. Juana, juana, ya no vale nada ¿No doyono tus besos, tres besos, me duelen los huesos? Juana, Juana, no podré ir al año con el cuidado No sigo tus ruegos, no hay fuego, no escucho tu ruego Ya no me olvidé de ti, Señor, tengo un lucero Que quiero, Jesús el Nazareno Mira que yo ya aprendí, y tengo que comer por las noches Los frijoles me jamán a mí, que es tan bonita Debe de mi corazón, debe de mi corazón, debe de mi corazón Juana, Juana, de la noche, de la noche, de la noche, de la noche Que se te están alineando, de la noche, de la noche Debe de mi corazón, debe de mi corazón, debe de mi corazón Juanita, Juanita, Juanita Tente a tener tu corazón, que te escucha de mi corazón María, Juana, Mari, Juana Tenemos una juventud en Venezuela, libre de rogas con Jesucristo Música bonita, tu ser, de la noche, de la noche Debe de mi corazón, Juanita, Juanita Tente a tener tu corazón, de la noche, de la noche, de la noche Cistián, Juanita Juanita, Juanita Tente a tener tu corazón, Juanita Vive de mi corazón, Juanita Juanita Gracias.